Te dejaste mudar a quererte Te dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Probé la dulzura de otros labios Que de nuevo me enseñas la barata Y me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volvemos a hacer lo que antes fuimos Volvemos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la barata Que los dos nos han tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ay, 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 ay ¡Gracias!